La vamos a presentar en una nueva versión, corregida y aumentada, remasterizada, la versión del emigrante. Ahora con más aguacate, venga el ritmo del guacamole. ¡Vamos a iniciar, agarre usted pareja, vamos a bailar el tema, se llama, se nombra y se titula al ritmo del guacamole! ¡Vamos a iniciar, agarre usted pareja, vamos a bailar el tema, se llama, se nombra y se titula al ritmo del guacamole! ¡Vamos a iniciar aquí en la Colonia del Carmen, aniversario producciones Muñoz y la cumbia de los guacamoles! ¡Pepe Junior, atlista, Puebla! ¡Vamos a bailar, uno, dos, treinta, cuarenta, el vaca, el vaca, el vaca, iniciamos! ¡Arrancamos, buenas noches! ¡Vamos a iniciar! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡El emigrante latino! ¡Oye, qué sabor! ¡Morros locos tenés que pegue, chay, que bebe, que roll, y ser chay, que es el más leco! ¡El viejo famoso mini case, el famoso capi, y el famoso peri y el camacho! ¡Mis carnalitos allá en el cielo, papas, pases! ¡Y el famoso morro, la banda continuó! ¡El emigrante latino! ¡Iniciamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Iniciamos, papi, chulos, niños, manos, la sabana! ¡El famoso Jordán Bacalalo, chay, nace el gasper! ¡Otilón, Julián, Dito, Guasón y el pito, un poco, yo, taché, el botas! ¡Ese mosca y el chocho, mamas y el chubasco, no hay dos! ¡El famoso frack y gaviotas, chilo, vingos, pepinos peligrosos, chay, nace el muerto! ¡Toma la maldita gran familia mexicana! ¡Echera una bendita resención y compadres nuestros! ¡Apaban de llegar sus meros padrotes, niños malos! ¡Y esta venida de un vice en casa, en Cali! ¡Luke Juanito y el famoso Rana! ¡Ese tema para... ¡El Diablo! ¡Cosmo, Casillas, el cuero, la gran familia mexicana, hasta el cielo, mi caralito, el rollo! ¡Hoy contigo, emigrante latino! ¡Todos los niños, niños malos! ¡En mi cante latino! ¡Venga el guitarro! ¡Y famosos del barrio, ya te tocó, wey! ¡Crily, fechocoletos, el Juanito, Johnny, Crily, Ricky! ¡Unos cuates, hoy de Peck, New York! ¡Sonido latino, hoy contigo! ¡Esta noche muy bien esencial! ¡La familia récord! ¡Esta noche Rodríguez, el zanahoria, la banda contigo! ¡Emi grande latino de puro corazón! ¡Sote! ¡Venga, venga el órgano! ¡En el cielo manda Diosito a la iglesia! ¡Es el padrecito! ¡Golonia, Benajeros! ¡Son mero papacitos! ¡Diños sin amor! ¡En genilla, chacal, el pulga! ¡Y el famoso Boma Willy! ¡Y el famoso Marcas, el pelusa! ¡Si no sabían! ¡Y el famoso Tercochino! ¡Y el famoso Soso! ¡Ravos Gomas! ¡El famoso Mami! ¡Y el timón! ¡El crin y en el cojeto! ¡Toda la perra! ¡Vida contigo, gran comilla! ¡Este tema, mi compadre Esteban! ¡Por qué hace! ¡A-A! ¡Mi compadre Esteban! ¡Aquí en la fábrica de pastelitos! ¡Por qué tenés tempeco y otro Mario! ¡Simplemente borros locos, rifando y controlando! ¡El Pérez Rolix! ¡El Brec! ¡El Memen! ¡El famoso Malejo! ¡Y el famoso Mami! ¡Sacúbatos los borros! ¡Locos sabanas! ¡Sacúbatos! ¡Golonia! ¡La banda de la familia espinosas en Menepeg! ¡Ya llegó la banda de Toluquita! ¡Presenta el poderosito! ¡Magrímicos de la Cumbia! ¡La familia Rekos! ¡Organización de la raza! ¡El Puey Tancero! ¡Y le vamos a saludar a la banda contigo, mi grande! ¡Él es mi grande latino! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Tócale el organito sabrosito! ¡Uno que no lo hayan tocado! ¡En esta vida no hay otra que fumar vino! ¡Fumar bota! ¡Primir un desmadre con esa vida loca! ¡Correr con suerte y esperar a la muerte! ¡Mantitos desamparados! ¡Mimos elementos de la familia y campes de Cernes! ¡El escane niño y el maluño! ¡Famoso Smiley naño! ¡Greyas el maluco! ¡Pone en casa el famoso Chema! ¡Lucha la banda San Félix! ¡Las hacienda! ¡Los libros muy grandes! ¡Iniciamos! ¡Empezamos! ¡Isra Velasco es al ritmo! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo del guacamole! ¡Porque creo Dios y creo la Catrina! ¡Somos morros locos! ¡La mona fregona niña! ¡Chaggy el perimírico! ¡Se me faltan morros locos! ¡En este bebé! ¡Porque aunque el sonza de queso! ¡La luna es el algodón rosita! ¡Déjame decirte que te quiero! ¡Te amo! ¡Y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón! ¡Atentamente mi canal en el famoso Romis! ¡Amor, amor, amor! ¡Amor, amor, amor! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Nos hiceremos! ¡Puros cuates! ¡Alexco te cae contigo! ¡Esta noche el poderosido ya llegó! ¡Me mandan desde Toluca contigo, mi grande! ¡E-E-E-E-E-E-E-E! ¡E-E-E-E-E-E-E! ¡Oye, qué sabroso! ¡Pepe Junior TV! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Nos vamos a los cabos 10 de agosto! ¡Famoso el emigrante! ¡Sonido hechicero familia! ¡Trapesco Pérez! ¡Allá nos vemos cabos San Lucas! ¡Y mi nene yafe que le da miedo a los aviones! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-B-Grantelatino! ¡Tócale el organito! ¡Tócale el organito! Dios nos hizo, Dios nos feó Dios perdona, Gran familia no ¡Pero y pues el M3 Gran familia! ¡Gasper, Skar y Balut! ¡Todos los que me faltaron! ¡Esa noche la banda contigo! ¡Porque habrá paso de que es el medio! ¡Morros locos! ¡Mi manio más primero, el famoso! ¡Fenerol, y Steggy Bebe, Jirmini, Kaws! ¡Hay que escribir mientras bien suman la cocha! ¡Gastro al cielo, el morro en la pariente! Es en mis lejados monos locos Toda la banda de NexEffect La pena de amar Último cachito y yo sea Para la gente bonita desde León El famoso Memo y el famoso Soto El Ingeniero Peña Esta noche Y todos los chocopoderosos Señoras y señores El día de hoy De la iglesia Empieza con el órgano de la iglesia Cuando se va a confesar Los domingos por la mañana El Muñoz ¿Ahora qué güey? Se llama, se nombra y se titula El grupo los de aquí No te presentan Y el emigrante latino El emigrante latino Venga la cumbia de las iglesias Oye, qué perro Ah, pero qué perro Venga la cumbia de las iglesias Aquí en el Carmen Caballero, no se lo, discútenlo El emigrante latino Vamos a bailar Vamos a gozar Suelta la cumbia 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 Bonito, 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 bonito Empieza con el órgano del padrecito Y se llama la cumbia de las iglesias Y se llama la cumbia de las iglesias Vamos a bailar Oye, no más, qué sabor Oye, no más, qué sabor Domino Martínez Misal Martínez Desde la colonia León Y para todo el mundo Sí, señor, el emigrante El emigrante latino Vamos a bailar Bonito, 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 bonito Andele Este tema para el sonido Latin Boys El sonido Prince Boys El sonido Gual y la banda contigo El emigrante latino No te entendí, Pemperoni No te entendí nada Ah, para Gendro Morales Martínez Vera Cortesía de Yofe Escúchala Escúchala Dios conmigo, yo con él Pero el placo Somos los locos, 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 locos Hasta la tumba me lo llevaré Todos mis canales Señora de la América Ángeles, California Cháñel, Quimio, Cubo Y el tra-tra-tra-tra-tra-tra ¡Traviesos! Vamos a bailar, dice Saca la mota, saquen el perrico, Mario Malditos callejeros Niños malos, la masita Cuatro, dos Niños locos, Latin Plus Todos los capolas Vengan, se haga pesa en el barrio Tiene este fe con niños San Miguel, Ayala Cochula y Tabrera ¿Y quién la toca? Vengan los amores ¿Quién la toca posar el emigrante? Vengan los amores Vengan los amores Una maldita tradición Primos de Lemaitre De puro corazón La profecía decía Primos de Lemaitre Malditos de San Valacena No existiría San Félix De esta sierta Representando Con sonido emigrante Mi saludo mandaría De la familia mexicana Tiraría El escari Niño Valúe lágrimas El DHA Spindy Largo nano Grellas El mamoso Marrujo Bufo Un saludo a mi canal El Mico Ya lo saquen Es California Ahí le va 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 la cumbia Escúchala Bonito 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 Ese tema La cumbia De las iglesias ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? El doctor De la cumbia Y rumba César De Aquino Y el emigrante De Latino Burros Juárez Metepec Famoso Grilli Para la banda contigo Escúchala Andele que es amor La pelota se hizo Para ser botada La mujer Para ser amada Gran familia Para ser respetada Fuimos el M3 La gente Esa Félix La banda presente contigo Mi grande Pásenle un maquito El poderosito Pásenle un maquito Este tema Para la organización La banda de Toluca Lo volvemos a hacer Jálale por ahí La familia Records Organización La Raca Organización Organización La Raza Y todo Pero todos Los fantasmas De la 28 El día de hoy Este tema Muy esencial Para los magníficos De la cumbia Cristal Locos El día de hoy El magnífico Rojas 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 Y la organización Lo volvemos a hacer La gente Desde Toluca El gran pelatino Nosotros cuando queremos Una caguama Y no nos hacen caso Aroche Hoy llega el sabor Ríete Pinche Pestejado Una sonrisita Efectivamente Tres por tres igual a nueve Morros locos En este pegue Último cachito Y ya se va Tenemos un número más Un número más Cortito Cortito Como el popo La mujer dormida Niños Solo se formidan Más que ser Mochito Montas El chambal La blue chayna Es el famoso Mando Puletito Guasón El chubasco Unidoso El frágil Los dignones El zorro Vas por mi Tu bocayos La mamá Te extraña Chicos vivas El famoso El chuchuchucho El choquino El choquino Ándele Ándele Sí señores Te maquinas